Este, ayúdala a revisar esto. Ayúdala a revisar esto. ¿Usted me escucha? ¿Me escucha? ¡Ey! Para que se ponga el este. No se crucen, por favor. No se, gracias. Anda, buchín, por ahí. Sí, más o menos. Aquí está marcando. Ah, no, no es nada. Hay que estar pendiente con esto que está marcando ahorita, para sacarlo. No, novatos. Lo de 20, lo de 20. Élite no va a llegar ahorita. ¿Ustedes son extranjeros? Ajá. ¿Tiene una tautita? No. El número le doy de don Jorge. Siempre escríbale primero un WhatsApp para que él le pueda atender. ¿De dónde son ustedes? ¿De Guayaquil? De Guayaquil. Ya, vamos. Este está grabando. ¿Qué? Jorge Plúa. Ah. Jorge Plúa. Plúa Jplay Reis, póngalo. Jplay Reis. Aquí está el nombre. Jplay. ¿Qué? Eso depende. Eso sí tiene que hablar con él. Él le da... Sí, más o menos. Depende de la cantidad de personas. Sí, nosotros hacemos de todo. Teatlón, ciclismo, atletismo, todo. ¡Pila, pila! Cuidado, cuidado ahí. Atención, ciclismo, atletismo, 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 atletismo. Sí, mientras explica. ¿Qué? 8.22. 8.22. no es novedad mire eso cuando es carrera cuando es carrera privada usted no puede exigirle a nadie ir donde quiera porque usted porque usted es conocido escuchen ahora se ha actuado que a esas categorías no se le dé premio efectivo entonces les va a impulsar a irse donde tienen que estar pero en sí honestamente le digo aquí depende de usted como competidor de nadie más porque usted puede correr donde usted quiera pero depende de usted su honestidad tampoco pues tampoco sí es porque acuérdense que esto no tiene reglamento use esto es algo que lo hacen por porque les gusta o por alguna cuestión ver la de los niños grandes que dieron la vuelta la de los niños eso sí estaba revisada ¿te acuerdas? dile que eso sí estaba revisada esta con la cámara y todo de la que yo tenía acá ¿alguien anda con un chip por ahí? que devuelvan los chips que andan marcando que devuelvan los chips allá viene otro ¡Viete! si persona es un tiempo real acuérdense que este tiempo está corriendo desde las ocho de la mañana si después vayan a pensar que son alterados acá la gente mire cómo se metió en el alto es que por más que se ponga igual la gente ¿no? Gracias. 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 ¿El 907? Sí. 907. Pónganse en este. Pero uno no le di en la plaza. Sí, sí. Sí. Ahí tienen yo. Ustedes sí tienen más huevo. Véanlo. ¿Por qué frenan en la meta, señores? Sí, frenan. Que pueden ellos ir la cabeza. Este no. No tiene, no tiene. ¿Tú? Pónganse en los auriculos. Pónganse en los auriculos. Pónganse. Sí. Sí. 985. Ayúdame a ver este. Ayúdame a ver. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? 783. Ayúdame a ver este, Fer. 788. 29. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Vienen dos. Vienen dos, Pila, Fer. Vienen dos. Hay que ver quién pasa. Sí. 914. 793. 2930. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con el 97? El 97. Nada. Solo que llegaron en un sprint. Al llegar en un sprint hay que ver cuál de los dos pasa la meta. Sí. No, ahora son patrones. Los patrones. No. Ya. Rodrigo que nos ayude también con fotos. Cualquier cosa. Tengo el último. 793. 914. 788. 783. 985. 852. 857. 873. 979. 907. Ya. 979. 979 y ahí el 907. No. Ahí había otro. Ya. ¿Cuál es ese? Es que es. Sí. Cargado. Ese es el que no lo alcanzé a ver. Ya. Es que no. Primero me pasa el 915 y de ahí el 907. Así me... Ya. Ya. Este. 915 y 979. Ajá. De ahí el 907 y de ahí el 907. Sí. Sí. 7. 7. La bandera debe estar más allá. Para que se entere. Los últimos, Jenny. 787. 775. 793. Espérate. ¿Cuál es? 2. 787. 775. 793. Sí. Hasta ahí. El primero que llegó de todos es el 876. 835. Ya. Espera. Espera. ¿Quién viene? 709. ¿Y cuál es ese? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve a verle! ¡No les vi! Y 709. 789. Ya. 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 882. 2 horas 31.27. Si quiere ponerle el tiempo. 882. No tiene nada. No pasa nada. El 882. 2 horas 31.27. 882. 2 horas 31.27. 770. ¿Y ese? 830. Ese ahí. 84. ¿Cuál? ¿Cuál? 844. 847. Ajusten los cables. Los cables. Ya. Ten marcas ahí. Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? Ese está ahí. 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 Ajusten los cables. ¡Nueve seis cuatro! ¡Gracias! ¡Gracias! 8, 886, 864, 941, 926. ¿Cuál era el antepenúltimo? No me acuerdo. 978, ponle raya. 860, 625, 877. ¿Cómo va ya ese equipo? ¿Sí? Sí. Al momento, el último llegado es el 877. Ya, ¿qué pasó? ¿Cuántas horas de 40, señor? Todavía no llegan. Esos van a llevar una hora 40 aproximado. O sea, deberían de estar acá. El último que llegó, 943. 848. Ya, ya, 959, 955, 823, 806. Y ese otro que se pasó. 891, 894. Yo les aviso cuando digo que marquen 1, es porque el programa de Dios no tomó. Ya. Están viniendo muy rápido. Están viniendo muy rápido. 550. 550. Ponle M. Le puse 715. M, M. Ese no tiene, no tiene. No, no va. 794. 997. Sin chip. 621. Sin chip. solo 3 han pasado si, si, 2 no tienen chi 8, 40 8, 24 8, 51 9, 508 8, 75 6, 45 7, 74 753 8, 20 9, 30 no frenen así 8, 13 el último no lo vi si le viste el último 951 a donde me hice 6, 74 ese no tiene placa a donde un poco bueno ya tres veces van a entrar a Banderola ahí espérate hágate un poquito adelante porque están frenando muy a rayo y se van a caer de cabeza un poco más y sobre todo están frenando menos adelante si, están frenando con los de adelante y es más peligroso ya mismo alguien se cae si, tienen que abrir paso ahí más adelante para que el de tampoco freno 700 si le vi ¡ah! no le 6, 73 5, 43 5, 43 ahí vienen como locos le di 159 606 862 no tiene nada ya 863 542 900 697 971 927 ahí dos se me pasaron 922 804 ¿cuál era? 804 636 Rodrigo se le dijo que grabara 543 888 888 la mitad 703 703 903 no 991 ¡placa! ¡placa! ¡ay! ¡no freno así! 768 554 628 784 ¡placa! ¡estada! 885 995 868 ¿cuál era el último? ¿ah? ¿cuál era el último? ¡placa! ¡placa! 786 ¡ay! 834 834 644 644 976 777 777 777 ¿qué le hago caso? ¡párame, bolame! ¡no le agarras! ¡no le agarras! ¡no le agarras! ¡no le agarras en otra cosa! ¡sin placa, sin chip! ¡sin placa, sin chip! 737 737 506 ¡pil a quien viene! 962 790 504 503 923 817 817 800 942 557 507 500 ya 720 MM Mujer ¡no le puedo ayudar a eso! ¡por favor! ¡placa! 954 746 831 544 ¿cuánto era? 544 758 869 ¿por qué dice individual? 819 890 890 935 763 511 803 803 ¡hey! ¡señora! ¡no! ¡juste ahí! ¡hey! ¡señora! ¡señora! ¡no! ¡no ajuste ahí! ¡707 707 707 707 ¡no ajuste a la mitad! ¡no hay el otro perajo! ¿ah? ¿lo espero? ¿tienes el otro espero disponible? ¡préstame! ¡dale! 910 870 920 está hablando está hablando es por gusto es por gusto estás despegada en el micrófono 897 502 vas a confundir cuando le dicto a Fernanda 511 901 990 ahí viene otro si estoy que grabo por lo mismo pero nunca grabo 917 624 764 900 694 M 694 M 841 841 también en 4 492 623 402 402 401 que primera pareja mixta como va a llegar primera pareja mixta ya ponle DNF hasta el 401 401 401-402 ponle DNF 635-791-933 ahí recién llegaron 11 11 689-895 689-895 después del 11 el 11 es el primero que ha llegado en la élite ya después ya después de eso ya después de eso ninguno hay de 40 llegó con la moto si después del 11 antes del 11 no hay nadie de 40 ya ahorita ya ahorita es el primero por eso es nadie más 502 639 147 767 867 648 904 846 555 escúchenme si me escucha 855 te dije 892 915 919 perdón 672 oiga esa pareja mixta que llegó unos segundos antes del 11 esa parece que es una buena o sea hay que igual confirmar con Diego porque parece que es una pro es una pro esa man ajá igual no la no la manda a Descartes es la 401-402 llegó tarde pero este algo me decían que parece que es pro esa chica si si o sea solo de ellos porque son segundos antes del 11 902 629 855 855 crece ni se ve esa placa si viste 747 sin placa ponle raya si tiene chip pero no la placa ya 661 686 ahí viene un grupo 776 438 497 750 627 y 664 664 fue el último 749 805 607 rodrigo 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 pida a los paramédicos 3 3 llegaron ahí si 3 ya con 3 mujeres se les da las medallas los mujeres 19 9 991 631 631 631 Es que estas placas amarillas no se ven, ¿sí viste? 815 815 879 742 958 ¡No, frenen! 982 834 238 604 751 800 983 ¡No, frenen! ¡No, frenen! 924 ¡Miren las antenas! ¡Que acomoda el cable! ¡Rodrigo! ¡Que acomoda el cable! 106 y 723 ¡Ya se pasaron! 723 en el último... 723 en el último... 723 en el último... 723 en el último... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! 754 826 ¡Exacto! ¡Eso es este! 839 237 623 ¡Eso es esta! 17 ¡Eso es esta! Sí, es que nunca falta alguien.